Grupo Cero Televisión Y mi amor, es para compartir Cada vez lo que se hace algo es nuevo Eso Venga, sigamos Dale Nuestra invitada especial de hoy, Carmen Salomón ¡Bien! 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 De verdad quieres decir consagrado por la historia Gracias Amén Digo, que la historia lo dice después Los otros hay que hacerse todavía Se están haciendo Bueno, comenzamos Bueno, a ver Sí El 23 de agosto de 1899 Los finales de siglos son importantes, ¿no? Siempre pasa, ocurre algo cuando hay un pasaje Ahí nació Borges, por ejemplo Ahí nació Borges Una cosa importante Bueno Y mi papá fue en 1909 ¿Papá? En 1950 Ay, por 77 fue un año Bueno, el 23 de agosto de 1899 nace Jorge Luis Borges en Buenos Aires Hijo de Guillermo Jorge Borges y Leonor Acevedo en la casa familiar de la calle Tucumán entre Esmeralda y Suipacha Los que vivieron en Buenos Aires, ¿eh? Los que vivieron en Buenos Aires, ¿eh? Ya conocen la casa Los que vivieron en Buenos Aires, ¡ah! Los espectadores dicen Sí, claro Ya ahí en Tucumán entre Esmeralda y Suipacha y... Se ubican, ¿no? No Borges solía hablar de dos tradiciones heredadas de sus antepasados Una militar y otra literaria En la primera se destacan el coronel Isidoro Suárez, bisabuelo materno Que a la edad de 24 años dirigió una famosa carga de caballería peruana y colombiana Y que decidió la Batalla de Junín Y otro, el coronel Francisco Borges, abuelo paterno fallecido en la Batalla de la Verde en 1874 En la tradición literaria se encuentran Que era la otra rama, ¿no? O la otra tradición En la tradición literaria se encuentran el poeta romántico Juan Crisóstomo Lafinur Y Edward Jung Aslan, bisabuelo paterno Que editó en la Argentina uno de los primeros periódicos ingleses, el Suter Cross Su padre, Jorge Guillermo Borges, quien pertenecía a una familia de origen portugués Fue un abogado argentino nacido en Entre Ríos Que se dedicó a impartir clases de psicología Era un ávido lector y tenía aspiraciones literarias Que concretó en una novela llamada El Caudillo Y algunos poemas Además tradujo a Omar Hayan De la versión inglesa de Edward Fitzgerald Para 1970, Jorge Luis recordaba con estas palabras a su padre Decía Él me reveló el poder de la poesía El hecho de que las palabras sean No solo un medio de comunicación Sino símbolos mágicos y música De palabras vacías, ¿no? Oh No, que otra cosa, digo Sí, claro Símbolos Claro, con sentido, ¿no? Su madre Su madre, Leonora Acevedo Suárez, era porteña Aunque algunas fuentes la consideran uruguaya debido a que era hija de orientales Aprendió inglés de su marido y tradujo varias obras al español La familia de su padre tenía orígenes españoles, portugueses e ingleses La de su madre españoles y es posible que portugueses En su casa se hablaba tanto el castellano como el inglés Por ende, Jorge Luis Borges creció bilingüe En 1901, o sea, dos años después de él Tras el nacimiento de su hermana Nora La familia decide mudarse a una casa más amplia en el barrio de Palermo Barrio en el que Borges conocerá con el paso del tiempo Las andanzas de diversos compadritos que pueblan sus ficciones Y decidirá su vocación literaria Promovida por el padre Y la frecuentación de su amplia biblioteca de ilimitados libros ingleses Y habla de la biblioteca, ¿no? Que decía que él casi había nacido en la biblioteca Y no sabía si había dejado de vivir en ella, ¿no? Sí En 1905, a los seis años, ¿no? Comenzó a tomar sus primeras lecciones con una institutriz británica Al año siguiente, escribió su primer relato La visera fatal Siguiendo páginas del Quijote Además, esbozó en inglés un breve ensayo sobre mitología griega En 1906, como su padre desconfiaba de la educación pública Borges toma sus primeras lecciones en inglés con una institutriz británica Distinto Tres años después, ingresa en la escuela primaria, a cuarto grado Donde soporta las burlas de sus compañeros debido a sus lentes y el cuello y la corbata Estío de Tom, un internado exclusivo del Reino Unido Con la que lo enviaban a clase A los nueve años, tradujo del inglés El Príncipe Feliz, de Oscar Wilde Texto que se publicó en el periódico El País Rubricado por Jorge Borges Hijo Para esta época la familia pasa sus vacaciones de verano en Adrogué Que es provincia de Buenos Aires, muy lindo barrio, con mucho verde Es un pueblo cercano a Buenos Aires O lo pasa en la casa de unos familiares uruguayos, los aedos Comenzamos con la lectura del poema Y a su azulejo entonces como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio En que ayunó Juan Díaz y los indios comieron Lo cierto es que mil hombres y otros mil Arribaron por un mar que tenía cinco lunas de anchura Y aún estaba poblado de sirenas y endriagos Y de piedras y manes que enloquecen la brújula Prendieron unos ranchos trémulos en la costa Durmieron extrañados Dicen que en el riachuelo Pero son embelecos fraguados en la boca Fue una manzana entera Y en mi barrio, en Palermo Una manzana entera Pero en mitad del campo Presenciada de auroras Y lluvias y sudestadas La manzana pareja Que persiste en mi barrio Guatemala, Serrano, Paraguay Gurruchaga Un almacén rosado Como revés de naipe Brilló Y en la trastienda Conversaron un truco El almacén rosado Floreció en un compadre Ya patrón de la esquina Ya resentido y duro El primer organito Salvaba el horizonte Con su achacoso porte Su habanera y su gringo El corralón segundo Ya opinaba Yrigoyen Algún piano mandaba Tangos de saborido Una cigarrería Asahumó Como una rosa del desierto La tarde se había ahondado En ayeres Los hombres compartieron Un pasado ilusorio Solo faltó Una cosa La vereda de enfrente A mí se me hace cuento Que empezó Buenos Aires La juzgo tan eterna Como el agua Y el aire Y después se refiere a su familia Entonces escribe el poema Los Borges Los Borges Nada o muy poco sé De mis mayores portugueses Los Borges Vaga gente Que prosigue en mi carne Oscuramente Sus hábitos Rigores y temores Tenues como si nunca hubieran sido Y ajenos a los trámites del arte Indescifrablemente Forman parte del tiempo De la tierra Y del olvido Mejor así Cumplida la faena Son Portugal Son la famosa gente Que forzó las murallas del oriente Y se dio al mar Y al otro mar Y al otro mar De arena Son el rey Que en el místico desierto Se perdió Y el que jura Que no ha muerto Jorge Guillermo Borges Jorge Guillermo Borges Su padre Se jubila en 1914 Y emprende con la familia Un viaje a Europa Para someterse A un tratamiento Ostalmológico Por la enfermedad Que luego hereda Borges Y que lo conduce A la cedera Después de recorrer Londres Y París Se establecen en Ginebra Suiza Al no poder regresar a Argentina Por el estallido De la gran guerra Y para refugiarse de ella La familia se instala en Ginebra Donde el joven Borges Y su hermana Nora Asistirán a la escuela Borges estudió francés Y cursó el bachillerato En el liceo Jean Calvain El ambiente En aquel establecimiento De inspiración protestante Era completamente distinto Al de su anterior escuela En Palermo Sus compañeros Muchos de ellos Estanjeos como él Apreciaban ahora Sus conocimientos E inteligencia Y no se burlaban De su tartanudez Durante esa época Leyó sobre todo A los prosistas Del realismo francés Y a los poetas Expresionistas Y simbolistas Especialmente a Rimbaud A la vez Descubrió a Schopenhauer Nietzsche Mondner Carlin Y Chesterton Con la sola ayuda De un diccionario Aprendió por sí mismo El alemán Y escribió Sus primeros versos En francés Inicialmente Se instalaron en Barcelona Y luego Después del fallecimiento De su abuela Perdón Me saltí un renglón Después del fallecimiento De su abuela materna En 1919 La familia Borges Marchó Primero a Lugano Italia Y luego A España Inicialmente Se instalaron En Barcelona Y luego Se trasladaron A Palma de Mallorca En esta última ciudad Borges Escribió dos libros Que no publicó Los ritmos rojos Poema De elogio A la revolución rusa Y Los naipes Del taur Un libro de cuentos En Madrid Y en Sevilla Participó Del movimiento literario En esta época Conoció a su futuro Cuñado Guillermo de la Torre Y algunos De los principales Escritores españoles De la época Como Rafael Cancino Asens A quien Frecuentaba En el famoso Café colonial Y a quien Siempre consideró Su maestro Ramón Gómez De la Serna Valle Inclán Y Gerardo Diego Y Forma parte También del movimiento Ultraista Que luego Habría de encabezar En la Argentina Colaboró Con poemas Y en la crítica Literaria En las revistas Ultra Grecia Cervantes Hélices Y Cosmópolis Su primera poesía Himnos al mar Escrita En el estilo De Walt Whitman Fue publicada En la revista Grecia El 31 de diciembre De 1919 Tenía 20 años Ya había escrito Un montón Sí Sí Desde niño casi Claro Claro Y la poesía Al mar Dice así Siguiendo al estilo Con una sed intensa De estrellas Ambos Con esperanzas Y desengaños Ambos Aire Luz Fuerza Oscuridades Ambos Con nuestro vasto deseo Y ambos Con nuestra grande miseria Primer poema publicado Primer poema publicado Claro En la revista Grecia El 31 de diciembre De 1919 Sí Algo de Whitman Tiene, ¿no? En esa alabanza O, ¿no? Al océano Borges embarcó En el puerto de Barcelona En el reino Victoria Eugenia Que lo devolvería a Buenos Aires En el puerto En el puerto Los esperaba El escritor Filósofo de la paradoja Y humorista Subreal Subreal, dice Bueno Macedonio Fernández Que ya hemos visto aquí, ¿no? No ¿No lo vimos? Ah, Macedonio Hay que presentarnos Cuya amistad con Borges Habría de heredar de su padre El contacto con Buenos Aires Conocía Era amigo Macedonio Fernández Del padre de Borges, ¿no? El contacto con Buenos Aires Llevó al poeta Una relación exaltada De descubrimiento Con su ciudad natal En el barrio de Palermo Que por aquella época Era un barrio marginal De inmigrantes Y cuchilleros Conoció las andanzas De los compadritos Que después Poblaron sus ficciones Descubre Descubre Los suburbios porteños Que aparecen frecuentemente En sus primeros libros De poesía El libro Hervor de Buenos Aires Es de 1923 Fue una edición preparada Apuradamente En la que se colaron Algunas erratas Y que además Carecía de prólogo Para la tapa Su hermana Nora Realizó un grabado Se editaron Unos 300 ejemplares Los pocos Que se conservan Son considerados Tesoros Para los bibliófidos Y en algunos Se aprecian Correcciones manuscritas Realizadas Por el mismo Borges En fervor de Buenos Aires Es donde emotivamente Confesó Que finalmente Las calles de Buenos Aires Son mis entrañas Son 33 poemas Tan heterogéneos Que aluden A un juego de cartas Que es el truco A Juan Manuel de Rosa O a la exótica Benarés Sin ahorrar el espacio Para solazarse En un patio anónimo De Buenos Aires En la amistad oscura De un saguán De una parra Y de un alfide Sobre el espíritu De este libro Ha escrito Borges Que en aquel tiempo Buscaba los atardeceres Los arrabales Y la desdicha Bueno, leemos poemas En el poema de arrabal Que es el número 3 Fervor de Buenos Aires No, poema de arrabal Debe estar por atrás Arrabal Sí El arrabal Es el reflejo De nuestro tedio Mis pasos claudicaron Cuando iban a pisar el horizonte Y quedé entre las casas Cuadriculadas Cuadriculadas en manzana Diferentes e iguales Como si fueran todas ellas Monótono recuerdo Repetidos De una sola manzana El pastito precario Desesperadamente esperanzado Salpicaba las piedras de la calle Y divisé en la hondura Los naipes de colores del poniente Y sentí Buenos Aires Esta ciudad que yo creí mi pasado Es mi porvenir Mi presente Los años que he vivido en Europa Son ilusorios Yo estaba siempre Y estaré En Buenos Aires Perburgo de Buenos Aires El poema La Vuelta La Vuelta También de Ferbord El primer libro ¿No? Que publicó Al cabo de los años del destierro Volví a la casa de mi infancia Y todavía Me es ajeno su ámbito Mis manos han tocado los árboles Como quien acaricia a alguien que duerme Y he repetido antiguos caminos Como si recobrara un verso olvidado Y vi Al desparramarse la tarde La frágil luna nueva Que se arrimó al amparo sombrío De la palmera de hojas altas Como a su nido el pájaro ¿Qué caterva de cielos Los abarcará entre sus paredes El patio? ¿Cuánto heroico poniente Militará en la hondura de la calle? Y cuánta quebradiza luna nueva Infundirá al jardín su ternura Antes que vuelva a reconocerme la casa Y de nuevo sea un hábito Vivo en una casa la de Palermo Que tenía una palmera Y tenía alquilo y patio ¿Te la conociste? Bueno Yo vivía a 3 cuadras de una casa esa En el barrio de Palermo Y ahí le pusieron una Una calle con el nombre de Jorge Luis Borges Y el nombre de la casa tiene una placa ¿Y a él lo conociste, Norma? Sí, estuve en una charla que dieron en un seminario donde él habló de literatura y psicoanálisis. Lo conocía así de esa manera, ¿no? ¿Y qué es lo que lo conociste? No, tenía nociones de psicoanálisis, sí, sí, era un escritor. No, lo que me impresionó es que... ¿De los sueños? Hablaba mucho de los sueños, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lo que me impresionó es que lo traían, este... Porque yo estaba... Lo tenía en el brazo y lo llevaban con su bastón. O sea, era difícil. Pero yo creo que hizo una charla también en el Teatro Colón. Hay un vídeo en internet donde se quedó, además era muy viejito, y se quedó una hora y hablando al público solo en el escenario. Y creo que empieza hablando de su ceguera, porque hablaba mucho de la ceguera, ¿no? Como una cosa, pero no una cosa para lamentarse, que no se lamentaba de la ceguera para nada. Lo lavaba y ya tenía el antecedente del padre. Era un observador, de su propiedad. Sí, sí, sí. El problema se llama el elogio del ensombre, no el elogio de las obras. Que también en Francia le dieron la legión de honor. Y también hay un vídeo que me acuerdo que ese viaje que hizo también de muy viejito a Francia, del colegio, la Escuela de la Francia, ¿sabes? Sí. A Jorge, si los franceses estaban ahí, y además era una inteligencia. Sí, sí. Porque los franceses hacían preguntas, ¿qué prefieren? ¿Este autor o este? Ah, cómo se borlaba ahí. Tenía un humor, un humor, un estilo, un humor de... Impresionante. No se le movía la cara de póker que tenía, pero te decía una barbaridad a él. Pero hay muchas cosas para escuchar de él en internet, de videos, de charlas. Sí, interesante. Bueno, a este libro, Fervor de Buenos Aires, le siguieron en 1925, es decir, dos años después, ¿no? Luna de enfrente. Cuatro años después, Cuaderno San Martín. Y comienza a publicar numerosas colaboraciones en revistas literarias y periódicos. Funda, junto con otros escritores, la revista Prisma, la segunda época de Proa, y en 1925 publica su primer libro de ensayo, que se llama Inquisiciones, al que seguirán El tamaño de mi esperanza, en 1927, y El idioma de los argentinos, en 1928, que están excluidos de las obras completas. En los siguientes 30 años, Borges se transformará en uno de los más brillantes y más polémicos escritores de América. Cansado del ultraísmo, que trae el ultraísmo, ¿no? De España importa el ultraísmo a Buenos Aires. Se cansa del ultraísmo que él mismo había traído de España. Intentó fundar un nuevo tipo de regionalismo, enraizado en una perspectiva metafísica de la realidad. Entonces, escribió cuentos y poemas sobre el suburbio porteño, sobre el tango, sobre fatales peleas de cuchillos, como El hombre de la esquina rosada y el puñán. Pronto se cansó también de este ismo, y comenzó a especular por escrito sobre la narrativa fantástica o mágica, hasta el punto de producir durante dos décadas, desde 1930 a 1950, algunas de las más extraordinarias ficciones del siglo XX, Historia universal de la infamia, Ficciones y el alet, entre otros. ¿Eh? La literatura fantástica. Más tarde colaboró, entre otras publicaciones, en Mantín Fierro, una de las revistas claves de la historia de la literatura argentina de la primera mitad del siglo XX. No obstante, su formación europeísta reivindicó temáticamente sus raíces argentinas, y en particular porteñas, en poemas como Fervor de Buenos Aires, La luna de enfrente, otro libro, y Cuaderno San Martín. Es notable que publica en el 23, dos años después, La luna de enfrente en el 25, y Cuaderno San Martín en el 29, es decir que es un escritor que no paró, ¿no? Cada dos años publicará más años en el sentido. ¿Y es? Claro. Vamos a uno de los poemas muy apreciados por él, que dijo que él, si le daban el estilo, elegía entre esos cinco, el poema conjetural. ¿Quién lo tiene? Yo. Y después el elogio de la sombra, otro también considerado por él como uno de los poemas más seguidos por él. Poema conjetural. El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829, por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Zumban las balas en la tarde última, hay viento y hay cenizas en el viento, se dispersan el día y la batalla reforme, y la victoria es de otros. Vencen los bárbaros, vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor, manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur, por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio, que huyendo a pie y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, así habré de caer. Hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte, que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo, que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes a cielo abierto, yaceré entre ciénaga. Pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recógnita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar, yo aguardo que así sea. Pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan. Las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Elogio de la sombra La vejez, tal es el nombre que los otros le dan, puede ser el tiempo de nuestra dicha. El animal ha muerto o casi ha muerto. Quedan el hombre y su alma. Vivo entre formas luminosas y vagas que no son aún la tiniebla. Buenos Aires, que antes se desgarraba en arrabales hacia la llanura incesante. Ha vuelto a ser la recoleta, el retiro, las borrosas calles del once y las precarias casas viejas que aún llamamos el sur. Siempre en mi vida fueron demasiadas las cosas. Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para pensar. El tiempo ha sido mi demócrito. Esta penumbra es lenta y no duele. Fluye por un manso declive y se parece a la eternidad. Mis amigos no tienen cara. Las mujeres son los que fueron hace ya tantos años. Las esquinas pueden ser otras. No hay letras en las páginas de los libros. Todo esto debería atemorizarme, pero es una dulzura, un regreso. de las generaciones de los textos que hay en la tierra solo habré leído unos pocos, los que sigo leyendo en la memoria, leyendo y transformando del sur, del este, del oeste, del norte. que boncielo que es de emoción, ¿eh? Perdón. Del sur, del este, del oeste, del norte, convergen los caminos que me han traído a mi secreto centro. esos caminos fueron ecos y pasos, mujeres, hombres, agonías, resurrecciones, días y noches, entre sueños y sueños, cada ínfimo instante del ayer y de los ayeres del mundo, la firme espada del danés y la luna del persa, los actos de los muertos, el compartido amor, las palabras, Emerson y las nieves y tantas cosas. Ahora puedo olvidarlas. Llego a mi centro, a mi álgebra y mi clave, a mi espejo. Pronto sabré quién soy. Ese fue el elogio de la sombra. El elogio de la sombra. Peruana compuso letras de tangos y milongas, si bien rebulló la sensiblería del inconsolable tango-canción y el manejo sistemático del linfardo que infunde un aire artificioso a las sencillas copias. En sus letras y algunos relatos se narran las dudosas hazañas de los cuchilleros y compadres a los que muestran toda su despojada brutalidad aunque dentro de un clima trágico cuando no épico. En 1930, a los 29 años, publicó el ensayo Evaristo Carriego gracias al editor Manuel Gleiser y prologó una exposición del pintor uruguayo Pedro Fígare. Además, conoció a un joven escritor de sólo 17 años que luego sería su amigo y con el que publicaría numerosos textos Adolfo Bioy Cazares. En el primer número de la revista Sur dirigida por Victoria Ocampo que era la mujer de Bioy Borges colaboró con un artículo dedicado al coronel Azcazulli. En este primer número publicado en 1931 también contribuyeron la propia Victoria Ocampo Waldo Frank Alfonso Reyes Ochoa Jules Superville Ernest Ames Armet Walter Gropius Ricardo Viraldes y Pierre Dieu La Rochelle era el superamigo de Louis Aragon que hemos visto que después se separaron porque Pierre Dieu La Rochelle fue colaboracionista durante el una vez de La Rochelle y Jules Suterriel era uno que leía mucho que admiraba a Taufiel admiraba mucho Elliot 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 leyó mucho a Superville y vamos a leer Los Límites que es otro de sus poemas preferidos y luego leemos El Remordimiento Límites De estas calles que ahondan el poniente una habrá no sé cuál que he recorrido ya por última vez indiferente y sin adivinarlo sometido a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida Si para todo hay término y hay tasa y última vez y nunca más y olvido ¿Quién nos dirá de quién en esta casa sin saberlo nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa alguno habrá que no leeremos nunca hay en el sur más de un portón gastado con sus jarrones de mampostería y tunas que a mi paso está vedado como si fuera una litografía para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano la encrucijada te parece abierta y la vigilia cuadrifontejano hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente no te verán bajar aquella fuente ni el blanco sol ni la amarilla luna no volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas cuando el ocaso ante la luz dispersa quieras decir inolvidables cosas y el incesante ródeno y el lago todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino tan perdido estará como cartago que con fuego y con sal borró el latino creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan son lo que me ha querido y olvidado espacio tiempo y Borges ya me dejan el remordimiento el remordimiento he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer no he sido feliz que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida para la tierra el aire el fuego el agua los defraudé no fui feliz cumplida no fue su joven voluntad mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías me le daron valor no fui valiente no me abandona siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado una sombra así dice que no fue valiente no pero habla de el nombre bueno publicó dos años más tarde una colección de ensayos y críticas literarias tituladas discusión la que abarca temas tan diversos como la poesía gauchesca la cábala temas filosóficos el arte narrativo y hasta su opinión sobre clásicos del cine en esa época el 12 de agosto de 1933 32 años comenzó a dirigir junto con Ulises Petit de Murat la revista multicolor de los sábados suplemento cultural impreso a color del diario populista crítica donde trabajaron todos todos los escritores de la época en el diario crítica y esto duraría hasta 1934 en 1935 editó historia universal de la infamia una serie de relatos breves entre ellos el hombre de la esquina rosada allí sigue interesado en el perfil mítico de Buenos Aires iniciado ya en Evaristo Carriego que es otro libro al año siguiente se publicaron los ensayos de historia de la eternidad donde entre otros temas Borges indaga sobre la metáfora en la revista Quincena del Hogar que era una revista de mujeres comenzó a publicar la columna crítica de libros y autores extranjeros hasta 1939 allí publicó quincenalmente gran cantidad de reseñas bibliográficas biografías sintéticas de escritores y ensayos colaboró también en la revista de Estiempo editada por Adolfo Bío y Casares y Manuel Peirú este era el amigo del alma el Manuel Peirú en tanto tenía una amistad con Adolfo Bío y Casares totalmente diferente a la que tenía con Peirú en tanto con Bío y Casares nada de su vida personal afloraba era toda literatura venían a escribir cuentos y todas las cosas que rondaban en relación a las letras en cambio con Manuel Peirú era su amigo del alma el que le confesaba cuando estaba triste porque estaba triste cuando necesitó ayuda terapéutica también en el que se un psicoanalista Peirú eran dos maneras de estar también con gente sus amigos ¿no? bueno la revista de tiempo tenía ilustraciones de Zul Solar un pintor argentino bastante famoso para la editorial Sur que era la editorial que dirigía a Victorio Campo tradujo Room of On Swarm de Virginia Woolf y al año siguiente la novela Orlando de la misma autora en 1940 publicó antología clásica de la literatura argentina el Borges vanguardista y más tarde bucórico se transformó en la década del 30 del Borges de la revista Sur con su cosmopolitismo de alto vuelo el Borges metafísico que especuló sobre el tiempo y el espacio y el infinito la vida y la muerte y si hay destino para el hombre se transformó al Borges que hace alardes de durición y que ya pergeña sus celebrérrimos textos trampas comentarios exhaustivos por ejemplo de libros que no existen o relatos que juncan y mezclan lo real con lo ficticio también se percibe un cambio en materia de estilo una labor de poda en las crozas y los metros que pasan a ser más clásicos más nítidos más sencillos es como evoluciona el poeta ¿no? porque hemos visto aquí bastantes autores argentinos o sudamericanos ¿no? y que este no no tiene no transmite como un alma americana parece europea y es europeo toda la educación y la cultura europea claro por eso que alucinaba tanto con Buenos Aires porque era más una sorpresa con Buenos Aires un descubrimiento después de los viajes por Europa y aderezando en Suiza y qué sé yo vuelve en ese barco no porque cuando ves en portogalo que habla también de Buenos Aires pero este de su Buenos Aires vivido claro bueno el enamorado lunas marfiles instrumentos rosas lámparas y la línea de durero las nueve cifras y el cambiante cero debo fingir que existen esas cosas debo fingir que en el pasado fueron Persepolis y Roma y que una arena sutil midió la suerte de la almena que los siglos de hierro deshicieron debo fingir las armas y la pira de la epopeya y los pesados mares que roen de la tierra a los pilares debo fingir que hay otros es mentira solo tú eres tú mi desventura y mi ventura inagotable y pura sí pero parece con humor ¿no? parece más con humor que con enamorado ¿no? nada de pasión tiene ¿no? y lo de la línea de durero que es el cuadro ¿no? ¿cómo es? ¿el conejo cómo es? la línea de durero ¿no? eso hay que buscarla porque hay un cuadro de un cuando hubo una exposición ahí se habló el pintor sobre un cuadro de un conejo y hay una historia sobre eso que debe ser ahí lo que hace referencia a la línea de durero que no recuerdo un ciego bueno y ahora leemos un ciego que lo tiene un ciego no sé cuál es la cara que me mira cuando miro la cara en el espejo no sé qué anciano acecha en su reflejo con silenciosa y ya cansada ira lento en mi sombra con la mano exploro mis invisibles rasgos un destello me alcanza he vislumbrado tu cabello que es de ceniza o es aún de oro repito que he perdido solamente la vana superficie de las cosas el consuelo es de milton y es valiente pero pienso en las letras y en las rosas pienso que si pudiera ver mi cara sabría quién soy en esta tarde rara los años finales de esta década fueron funestos para Borges primero vino la muerte de la abuela Fanny después la del padre precedido de una muy lenta y penosa agonía Borges se vio arrojado de una vez pero contundentemente al mundo de los adultos responsables tenía que hacer todo lo que hacían desde edades bastante tempranas trabajar sacar adelante a la familia en esto tuvo suerte con la ayuda del poeta Francisco Luis Bernárdez consiguió en 1938 un empleo en la biblioteca municipal Miguel Cané del barrio porteño de Boedo en esta poco concurrida biblioteca pudo seguir haciendo lo que solía pasarse los días entre libros leyendo y escribiendo después el mismo Borges sufrió un grave accidente al golpearse la cabeza con una ventana lo que lo llevó al borde de la muerte por ceticenia y que aníricamente refleja en su cuento el sur en la convalescencia escribió el cuento Pierre Menard autor del hipote esos sueños de convalesciente le sirvieron para escribir páginas espléndidas fantasiosas pero tramadas por su inconfundible mente siempre lúcida y penetrante Borges salió del trance afianzando en la idea afianzado en la idea que venía rumiando desde hacía tiempo que la realidad empírica es tan ilusoria como el mundo de las ficciones pero inferior a este y que solo las invenciones pueden suministrarnos herramientas cognoscitivas confiables y solo las invenciones conjetural era pensado conjetural golem yo el golem el golem otro de sus poemas preferidos si como afirma el griego en el cratilo el nombre es arquetipo de la cosa en las letras de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo y hecho de consonantes y vocales habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarden letras y sílabas cabales Adán y las estrellas lo supieron en el jardín la herrumbre del pecado dicen los cabalistas lo ha borrado y las generaciones lo perdieron los artificios y el candor del hombre no tienen fin sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería no a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia aún está verde y viva la memoria de Judá León que era rabino en Praga sediento de saber lo que Dios sabe Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones y al fin pronunció el nombre que es la clave la puerta el eco el huésped y el palacio sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras del tiempo y del espacio el simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió perdidos en rumores y ensayó temerosos movimientos gradualmente se vio como nosotros aprisionado en esta red sonora de antes después ayer mientras ahora derecha izquierda yo tú aquellos otros el cabalista que ofició denumen a la vasta criatura apodó golem estas verdades las refiere Sholem con un docto lugar de su volumen el rabí le explicaba el universo esto es mi pie esto el tuyo esto la soga y logró al cabo de años que el perverso barriera bien o mal la sinagoga tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre a pesar de tan alta hechicería no aprendió a hablar el aprendiz del hombre sus ojos menos de hombre que de perro y harto menos de perro que de cosa seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro algo anormal y tosco hubo en el golem ya que a su paso el gato del rabí no se escondía ese gato no está en Sholem pero a través del tiempo lo adivino elevando a su dios manos filiales las devociones de su dios copiaba o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas talemas orientales el rabí lo miraba con ternura y con algún horror como se dijo puede engendrar este penoso hijo y la inacción de G que es la cordura por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana di otra causa otro efecto y otra cuita en la hora de angustia y de luz vaga en su golem los ojos detenía ¿quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? y el poema de los dones a ver otro de los preferidos de Borges porque tengo la antología de poemas de Borges y en la contraportada dice que si tuviesen que hablar de mí estos son mis poemas preferidos poema de los dones nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche de esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos y luz que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán en vano el día les prodiga sus libros infinitos arduos como los arduos manuscritos que me refiero en Alejandría de hambre y de sed narra maestría griega muere un rey entre fuentes y jardines yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega enciclopedias adlas el oriente y el occidente siglos dinastías símbolos cosmos y cosmogonías brindan los muros pero inútilmente lento en mi sombra la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca algo algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas otro ya recibió en otras borrosas tarde los muchos libros y la sombra al errar por las lentas galerías suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro el muerto que habrá dado los mismos pasos en los mismos días cual de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra que importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema brusá o borges miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido en 1940 39 años publicó antología de literatura fantástica en colaboración con Gioi Casares y Silvino Campo quienes ese mismo año contrajeron matrimonio siendo Borges el testigo de la boda Silvina o Victoria Silvina antes dijiste que Victoria ah la equivocé Silvina 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 además prologó el libro de Gioi Casares La invención de Morel ¿lo luyeron? si La invención de Morel publicó en 1941 antología poética argentina y editó el volumen de narraciones El jardín de los senderos que se vinculcan ¿lo luyeron? obvio obra con la que se hizo acreedor al premio nacional de literatura al año siguiente apareció seis problemas para Don Isidro Parodi libro de narraciones que escribió en colaboración con Gioi Casares lo firmaron con el seudónimo H. Bustos Domecq el cual proviene de Bustos un bisabuelo cordobés de Borges y Domecq un bisabuelo un bisabuelo de Gioi Casares bajo el título poemas reunió en 1943 la labor poética de sus tres libros más los poemas publicados en el diario La Nación y en la revista Sur presentó junto con Gioi Casares la antología Los mejores cuentos policiales para esta época Borges había logrado un espacio en el reducido círculo de la vanguardia literaria argentina su obra ficciones recibió el gran premio de honor de la sociedad argentina de escritores la SALE en su página se halla Tlón Ucbar Orbis Tertius sobrecogedora e insuperable metáfora del mundo en una reunión en la casa de Gioi Casares y Silvina Ocampo Borges conoció en agosto de 1944 a Estela Canto una joven atractiva inteligente cultivada y poco convencional que llamó su atención acostumbrada a tratar en los círculos literarios y social con mujeres convencionales de la clase media y alta y de quien se enamoró sin ser correspondido Estela era una mujer vanidosa y hasta su muerte se ufanaba de haber conquistado el amor y después la amistad de Borges así como de haber sido la destinataria de una colección de cartas de amor que mostraban hasta qué punto el actor de ficciones que detestaba el sentimentalismo en la literatura podía ser profundamente sentimental en la vida en su libro de memorias la Estela canto escribió la actitud de Borges me conmovía me gustaba lo que yo era para él lo que él veía en mí sexualmente me era indiferente ni siquiera me desagradaba sus besos torpes bruscos siempre a destiempo eran aceptados condescendientemente nunca presentí sentí lo que no sentía la figura de Estela le inspiró a Borges en ciertos aspectos de la leer uno de sus mejores cuentos él le dedicó a ella ese relato y le regaló el manuscrito original el cual Estela hizo subastar cuatro décadas más tarde en Sotevi y fue vendido a más de 25 mil dólares a la biblioteca nacional de España desafiando a su madre para quien Estela era una desplazada Borges le propuso casamiento ese amor consumado siempre agónico terminó hacia fines de 1952 no se casó al final me parece no con Estela canto un amor que duró si tuvo un amor que duró tres años pero con esa se casó con una se casó con una que viene el libro escúchame vamos a leer Everness y las lluvias Everness 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 solo una cosa no hay es el olvido Dios que salva el metal salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido ya todo está los miles de reflejo que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria el universo no tienen fin sus arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores la lluvia bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa cae o cayó la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe la mojada tarde me trae la voz la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto bueno en 1955 es nombrado director de la biblioteca nacional ese mismo año también es nombrado miembro de la academia argentina de letras recibe en 1956 el premio nacional de literatura y un doctorado honor y causa de la universidad de cuyo en la facultad de filosofía y letras de la universidad de buenos aires dita una cátedra de literatura inglesa desde esta fecha los médicos oftalmólogos le prohíben la lectura ya estamos en 1955 tú me preguntabas a qué edad ahí tenía 54 años cuando los médicos le prohíben la lectura en el 89 99 un año menos de él un año menos del año que es sí ahí desde esta fecha los médicos oftalmólogos le prohíben la lectura y pasa a depender de su madre y un círculo de amistades que gustosamente se presta a tareas de amanecer con Margarita Guerrero publica en 1957 el manual de zoología fantástico en México sigue publicando sigue publicando porque le dictaba dictaba los pobres le leía y le dictaba le dictaba le leía bueno bueno sigo con los premios y después acá una noticia el 21 de septiembre del 67 se casa con Elsa Astete Emiliano Elsa Elsa que lo acompaña a los Estados Unidos donde dicta un curso en la universidad de Harvard Harvard y conferencias en distintos ámbitos académicos se separa de su mujer tres años después hay problemillas porque al parecer vivían con la madre de Borges y la madre estaba muy celosa eso dice y después también se fueron a vivir solos y no pudieron tampoco tampoco porque ahí era la mujer la que se ponía celosa que él tenía que ir a ver a su madre escondidas en esta madre bueno así duró tres años duraban tres años el matrimonio el matrimonio que el tercero al tercero bueno ha vencido durante la época la década del 70 publica volúmenes de poesía el oro de los tigres la rosa profunda la moneda de hierro historia de la noche dos libros dos libros de cuentos el informe de Brody y el libro de Arenas y varios tomos en colaboración que es el budismo nuevo puesto de Bustos Domet breve antología en los afonas en el 1974 reúne por primera vez en un volumen sus obras completas editadas por M.C. en 1975 falleció su madre a los 99 años a partir de ese momento realiza diversos viajes y recibe premios e intenciones significativas bueno en el 80 firma junto a otras personalidades una solicitud sobre los desaparecidos en el diario Clarín bueno las ideas políticas de Borges siempre fueron controvertidas porque era más conservador que populista pero ayer me volví a leer el texto del otro hablando de eso cuando se encuentra con el joven Borges que está escribiendo sus primeros los himnos rojos que parece que no que era ahí el jovencito era muy esquianista sí pero luego era así como muy antiperonista total ¿no? dice que Perón fue una dieta dura y que se tuvo que vivir pero después no ha aguantado pero después vuelve ¿no? y después esto es este una solicitada porque a pesar de ser antipopular digamos tenía un sentido ético ¿no? porque la cuestión de los desaparecidos era una cosa que tocaba más allá de los partidos políticos y él firma ¿no? una solicitada sobre los desaparecidos en el diario Clarín y su último libro se llama Los conjurados el último libro de poemas aparece en 1985 Borges realizaría sus viajes junto a una ex alumna luego secretaria y por último en la selectud de Borges su segunda esposa María Kodama en 1986 María Kodama fue la heredera de todo fue una alumna que estuvo con él todo el tiempo leyéndole y acompañándolo todo y era era japonesa ella no tenía otra que ir a o descendiente de Japón era muy bella muy bella sí todavía está viva sí sí y muy risueña muy hipocosa a ella le alegró la vida le hizo de alumna después de secretaria y por último él le cede todos sus derechos de autor a ella que termina fundando la fundación J.L. Watt donde ahí administra toda la obra y los derechos de autor de ella en 1986 al conocerse enfermo de cáncer y temiendo que su agonía fuese un espectáculo nacional fijó su residencia en Ginebra ciudad a la que lo unía un profundo amor y a la cual Borges había designado una de mis patrias el 26 de abril del 86 se cayó por poder con María Kodama según acta de esa fecha labrada en Colonia Roja Silva del Paraguay falleció el 14 de junio del 86 a los 86 años víctima de ese cáncer y de un enfisema pulmonar según cuenta Adolfo Bioy Casares asistió a su muerte su traductora en francés que era Jean-Pierre Bernays quien refiere que murió diciendo el padre nuestro lo dijo en anglo-safon inglés antiguo inglés francés y español por si acaso por si acaso por si acaso Dios no entendía a ver cuántos idiomas me da tiempo venga vale a ver si vivo un minuto más obedeciendo su última voluntad sus restos yacen en el cementerio de Plain Palace ahí murió y ahí hay una foto un poema de Borges que para mí es una auténtica obra de ingeniería poética o sea ajedrez en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas el tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores adentro irradian mágicos rigores las formas torre homérica ligero caballo armada reina rey postrero oblicuo alfil y peones agresores cuando los jugadores se hayan ido cuando el tiempo los haya consumido ciertamente no habrá cesado el rito en el oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra como el otro este juego es infinito tenue rey sesgo alfil encarnizada reina torre directa y peón ladino sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada no saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada también el jugador es prisionero la sentencia es de Omar de otro tablero de negras noches y de blancos días Dios mueve al jugador y este la pieza que Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía hay que decir que hoy hemos invitado a Carmen Salamanca porque sabemos que le gusta mucho Borges hoy hemos invitado a Borges para poder invitar a Carmen no sé en qué sentido fue pero para juntarnos el otro día el poema que escribiste Alejandra Menaza en el día de su cumpleaños cuando estabas leyendo ese del ajedrez me parecía tenía tienes ahí es que para mí Borges es un maestro universal universal es alguien es patrimonio de la humanidad Borges tiene una frase que es viste que ya los 54 le prohíben leer y no sé qué dice algunos están orgullosos de los libros que han escrito yo estoy orgulloso de los libros que he leído me parece de una humildad alguien tan grande y tan humilde es yo recuerdo una frase que dijeron una vez de cuando el premio Nobel que nunca se lo habían dado él decía claro es que el premio criticando a la academia claro que el premio Nobel se lo dan a los noveles a los noveles bueno es una maravilla y ahí está la referencia a la biblioteca el verso de los noveles su amor a la biblioteca de su padre que decía que nunca había salido ¿no? que la felicidad era estar ahí en realidad el paraíso de la biblioteca el paraíso no ahí estamos con sí que su parte de los amor era la lectura ¿no? que no era tanto escribir que después pero escribió leyó tanto que tuvo que escribir el laboratorio otro que no podía hacer otra cosa así total eso lo decía Leopoldo de Luis porque cuando era viejito ya le preguntamos ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué has escrito? ¿por qué? si es que no podía hacer otra cosa es algo superior a estos besties bueno chicos bueno entonces tenemos nuestra querida iba a decir editorialista pero que se ocupa de todos los libros ahí que nos rodean pues ella ha trabajado para la publicación de todos estos libros ¿de cuántos números hay en la editorial que va cambiando todos los años? 280 ¿cuántos? unos 280 ah entonces estamos cerca de los 300 me parece que ya buscamos los 300 por ahí 300 y algo bueno Norma el cálculo de Norma son 300 y algo sí es que hace poco nos contó un caño algún día y nos dijo a mí no son a unos 300 bueno pues sí puede ser ok que no le gusta mucho es que yo quiero llegar a los 300 siempre entonces por eso hay que seguir editando los 300 ya es una cifra cuando estábamos por llegar a los 100 que alegría porque me habían dicho los editores de Argentina si tenés 100 libros publicados ahí recién sos un editorial y rebao tenés los 100 títulos bueno pero en el editorial ¿cuántos años tiene? desde 74 desde 74 supongo en Buenos Aires 44 entonces aguanta desde el 100 llegaremos a los 50 ¿sólida? ¿sólida? bueno el momento es superviviente pero vamos a ver a los 50 ya hablaremos sí pero digo que es sólida para poder aguantar ya habría aguantado 44 vamos a por los 50 vamos a por los 50 bueno a mí me han dicho que trajera algún poema mío muy bien no tengo muchos y entonces son inéditos esto es un inédito ok porque tú tienes publicado perdona para recordar 7 libros 7 libros de poesía ok entonces serían ahí los poemas para el octavo sí y Dios quiere la vez que nos ayuda el poeta es un espía de Dios que es un verso de William Shakespeare desandando caminos el hombre apacigua inquietudes disuelve engaños reanuda viejas consignas a veces levanta la mirada para implorar paciencia escruta imaginados horizontes e intuye lágrimas por venir cuando sueña recorre infinitos abismos cuyo límite se expande bajo la luna limando aristas de oscuridad pero cuando escribe su alma hierve en las alturas revelando humanas pasiones y Dios agradecido confía en él algunos fragmentos de nosotros es un título de Miguel Oscar Menasa cayeron a discreción fertilizando la tierra a medida que avanzábamos fuimos generosos sin mirar atrás sin desvarío cruzamos el límite mientras nuestras células se mezclaban con palabras para sembrar el cielo la ingenuidad caló hondo y la traición dispersó en el viento algunos fragmentos de nosotros ¿y dónde estamos? ¿dónde están estos fragmentos? dispersos en el mundo sí, dispersos, claro todos los poemas son las escrituras son las cosas que decimos que escribimos que dispersamos por ahí disperso caí caí en vértebra impresa sobre el desfiladero de los sueños revoloteando hice banderas de múltiple desatino raspaduras atávicas sin miedo aparente dibujando quimeras en el vientre hostil del recuerdo catapulté primeras intenciones para ahondar en la miseria de este mundo pervertido y locuaz desde aquel instante en que mi sangre cambió de dueño rememoré futuros sin definir estructuras que por su tamaño carecían de localización mental nada resistió la perseverancia de mis dedos nadie supo encontrar al inefable monstruo en decadencia hasta que tu voz posó en mí su cadencia aquellos parajes aislados donde el dolor requiebra y desaparece guardaron nuestro honor hasta el primigenio sabor de tu nombre que es que me sonrío porque es que es muy gracioso leer poemas que no he escrito hace tiempo no, es una maravilla el poder no reconocerse tiene la sorpresa ¿no? tiene un escribio ese que envidia ¿no? el odio tiene dos epígrates uno de Bertolt Brecht que dice y sin embargo sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara también la ira contra la injusticia pone ronca la voz y otro de Miguel Oscar Menasa que dice la gente se mata sola no hay que hacer nada lenguas desatadas con máscaras diversas erizando mis vísceras para corromper todo órgano de mi cuerpo cada tanto atacáis mi organismo masacrando con látigos de fuego mi tranquilidad penetráis en mi cabeza teñís mis ideas de obtuso negro y carcomiendo mis huesos acabáis con todo atisbo de esperanza hoy vengo a reclamar mi libertad espacio sin nombre ni consigna hoy vengo a deciros oh demonios de la esclavitud que os destierro de mis pensamientos caeré caeré bajo las ruedas del tiempo pero no serán vuestras argucias las causantes de ello pues vuestros rostros doctos en hipocresía hoy dan paso a la libertad cada cual tendrá el destino que fabricó por eso decido que en mi camino el odio no reinará más por lo menos sacarlo al odio no se puede porque es constitutivo ¿no? pero que venga el amor a ver el día ¿no? sí la lectura ¿no? por ejemplo que quede en un poema de sangre a Leopoldo de Luis en el centenario de su nacimiento este verso me parece una verdad de sangre están manchadas nuestras manos por dentro de Leopoldo de Luis sí alguna vez pregunté a los astros cuáles eran los caminos por donde la luz guiaría mis pasos entre los hombres alguna otra vez coincidí con soles magullados hermosos y temerarios cataclismos que redactaban impasibles su legado al mundo yo no quiero morir omitiste solo escribías mientras tu mano experta transmitía sabiduría para que nos hace atravesar el abismo respirar decías respirar por la herida y era esa letanía tu impertérrita columna esa que te erguía más allá de contingencias solo ella es compañía de vida solo su constante repiqueteo constata que vivimos que nosotros estamos y somos y morimos aquí estamos tus secuelas perpetuando la esperanza el fervor y ese aliento imbatible de tus letras contra la injusticia quizá tu recuerdo no baste Leopoldo quizá el mundo haya pervertido el comienzo pero tu poesía poeta no habrá sido en vano porque tú los conocías tenías una relación con él mucho muchas veces su casa en el funeral de su mujer yo que sé de acuerdo cuando se presentó al premio Pablo Menaza de Lucía como generación del del 98 y estábamos ahí en el teatro que iban a a decir quién era el ganador y no sé qué yo le acompañaba pues ya estaba viejito y tal decía estoy nervioso estoy nervioso digo pero por qué si te lo vas a llevar de calle nunca se sabe con esto de los premios nunca se sabe bueno dos más vale poema amenaza en su 78 cumpleaños reciente mi gran maestro vivo es el último cumpleaños este aparco mis huellas personales esperando que alguna yo renazca de las cenizas quise escribir tus glorias hazañas impensables bajo el designio de Dios quise protegerme de la verdad bordeando el infinito descubrimiento de tu ser he querido ignorar toda enseñanza malgastando el tiempo en sutiles argucias restos de lo que alguna familia imprimió en mi ser he sufrido incansables dolencias tratando de alejarme de ti he besado el fango usurpado la memoria de tantos que antes de mí rozaron la verdad caí desde el desasosiego fundamental esperando que la razón me librara de tus manos tus ojos esa mirada infalible que zayere la realidad y no busca cobijo he renegado tanto de la realidad que ahora es un juego he suplicado a los dioses todo perdón y mi corazón ya ni siquiera gime apenas implora he buscado tantas veces el amor que al final lo encontré en tus palabras y te busqué por los salones leí en el poema y al final dice no te busqué más encontré otras palabras bueno poema de los 56 años que ya dentro de pocos meses me tocan las 57 el 56 es la caída lleva un epígrafe de alma fuerte que dice si te postran diez veces te levanto otras diez otras cien otras quinientas no han de ser tus caídas tan violentas ni por ley han de ser tantas fueron varias las premisas malgastadas muchos los errores cometidos fueron simples los amores rápidos los hallazgos fortuitos fueron años de pensar y no dar con la solución al entuerto fueron otros los que en mí había mientras la vida pasaba por mis años pero hoy al fin caí en la cuenta los verbos en presente o futuro los amores en permanente revisión los amigos ah los amigos son el alma de mis pasos la mirada abierta al mundo y el rencor disuelto entre palabras del tiempo exprimir cada instante como si nunca más hubiese otro el perdón en la punta de la lengua porque el veneno mata a quien lo porta y del amor ya maduro y tenaz extraer la fuerza para 50 años más muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias agradecemos la presencia y te agradecemos también tu escritura enorme corte 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 que alguien haya publicado siete libros de poesías y permanezca escribiendo a través del tiempo aprendemos de vos Norma eres un ejemplo vivo y mira que bella está además bueno bueno voy a piropos ahí de las poetas bueno nos dejamos solas del editorial ¿no? ¿qué? digo que son poetas grandes somos producto de esta cosa grupo cero ¿verdad? sí ¿no? de las cosas se hace grupalmente no claro porque veía la alegría de Carmen ¿no? de poder compartir ahí sus poesías de poder leer ¿no? que es claro pero pensaba claro porque es lo grupal porque ella se puede sentar en su casa y leer sus poemas pero claro el compartir ahí es la alegría así que muchas gracias a vosotros también muchas gracias por seguirnos pero todavía no nos hemos podido reunir como el dúo de Bioy Casares y Borges a escribir novelas policiales bueno ya vendrá seguimos trabajando bueno nosotras seguimos el año que viene que viene que viene el año dentro de 15 días ¿no? enseguida enseguida estamos enseguida estamos bueno hasta la próxima hasta luego chao 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 chao